Concéntrate, el foco te apunta solo a ti Muchos quieren entrar en esta luz que siempre merecís Será que hice las cosas bien ya que yo nunca lo pedí De cada herida que me hacen hace siempre otra cicatriz Voy a centrarme en mi y en lo que quiero No puedo acostumbrarme a que me apunten con sus dedos De nuevo solo el micro y yo, el foco y tú Tus ojos tienen celos, esperan un fallo Me mantengo firme y frío como el hielo siempre Aunque unos pocos me escupan veneno Sienten que estoy en otro nivel de este juego Son ellos que hablan de mí, no soy yo que hablo de ellos ¿Quieres que te apunte a ti? Búscate tu propio sello No presto atención a distracciones, conozco tus intenciones Vocalizo en rap todas mis emociones Si no sois perfectos no podéis darme lecciones Que venga alguien bueno ya y me haga un tema en condiciones Me salen de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te pica sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Me salen de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te pica sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Y lucha contra el tiempo mientras pienso cómo puedo hacer El tiempo vale oro pero nunca lo podrás vender Tienes que aprender que todo lo que tienes muere Lucha por lo que tú quieres, nadie más te puede Decir que no hagas esto es mejor que hagas lo otro Yo vida solo hay una si te quiero vivir la mejor Tú decides lo que quieres, actitud de campeón No por tu talento sino por currar como un cabrón Ese es el don que yo domino Dedito casi 24 horas y aún preguntas como a ti no Esto no es cosa del destino Decide si el trabajo duro va a joderte en este camino Yo lo tengo claro, cuento con mi verdad Nadie te puede parar si sabes dónde vas Ves, tienes el futuro cerca, lucha y llegarás Defiende lo tuyo porque muchos lo querrán Me salen de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te pica sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Me salen de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te pica sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Verás no eres el único que tiene el objetivo Hay gente ahí fuera que te pisará sin más motivo Que llegar a la cima por encima de quien sea Debes mantenerte concentrado en tu carrera No importa cuánto tardes, solo importa cuántas ganas Tienes que sacrificar tú hoy por el mañana Si sabes lo que quieres, solo tienes que lucharlo Cuantente bajo el foco y lo acabarás logrando Puedes pensar de mí lo que te nazca Yo voy a vivir mi vida Tú con la tuya haz lo que te plazca No seguí tu protocolo Somos opuestos como los polos Saliva y tiempo es lo que malgastas Y estoy seguro que os habéis confundido de artista Si buscáis marujeo y prensa sensacionalista Yo no soy uno de esos fracasados oportunistas Que intenta inventar para ocupar portadas en revista Me salí de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te fija sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Me salí de los cánones, me apuntaron con cañones Quieren hacerme daño y es por miedo a mis canciones La luz te fija sin saber a qué te expones Acostumbrado a nadar entre tiburones Acostumbrado a nadar entre tiburones